Los Tomateros de Culiacán se proclamaron campeones de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico tras imponerse 4 carreras por 3 a los Charos de Jalisco gracias a la apertura de Anthony Vásquez y 3 carreras en la tercera entrada. Con esta victoria los Tomateros conquistaron el décimo título de su historia y el primero desde 2004 cuando vencieron a los Yaquis de Obregón. Cabe destacar que el conjunto de Culiacán representará a México en la serie del Caribe que se disputará en San Juan, Puerto Rico. En el encuentro Anthony Vásquez se llevó la victoria tras lanzar 5 entradas y 2 tercios de 3 imparables y 2 carreras regaló 2 bases por bola y adornó su labor con 5 panicados. Los Tomateros aseguraron su victoria en la tercera entrada con 3 anotaciones Rico Noel empujó con un sencillo productor y Eric Farris empujó dos más con otro sencillo e Ismael Salas aumentó la ventaja de los Tomateros. Los Charos trataron de reaccionar pero no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo. Al término del cotejo los aficionados locales estallaron de felicidad e invadieron el campo de juego para celebrar con el equipo. El cubano Ronier Mustelier de Vaqueros Laguna, Ricardo Vásquez de Tigres de Quintana Roo y Douglas Clark de Diablos Rojos del México fueron suspendidos 50 juegos tras dar positivo en un control antidopaje. De acuerdo a lo informado por la misma Liga Mexicana de Béisbol como parte del programa de prevención y control de sustancias prohibidas de la liga, tres resultados fueron adversos. Cabe señalar que la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, ante una falla en su equipo, envió las tres muestras a un laboratorio canadiense para la realización de las pruebas, por lo que hubo un atraso en la entrega de los resultados. De esta manera, la liga va a continuar con su programa antidopaje cuyo objetivo es ofrecer un espectáculo limpio a los aficionados y hacer conscientes a los jugadores de las repercusiones negativas que el uso de sustancias prohibidas puede ocasionar en su salud. El delantero del rebaño sagrado Omar Bravo está a seis goles de escribir una nueva historia en el club de Guadalajara, además de que sus anotaciones no solo pueden servir para ayudar al equipo a mantenerse en el máximo circuito, sino también para imponer una nueva marca de goles con los rojiblancos. Con la anotación que logró ante Leones Negros, Omar llegó a 117 con la playera de Chivas por la 122 que obtuvo el legendario Salvador Reyes. Aún quedan 14 jornadas para que termine el torneo clausura 2015 y parece que no solamente alcanzará dicha marca, sino que podrá superarla y así escribir su nombre con letras de oro en la historia del equipo de la Perla Tapatía. A pesar de ello, el delantero ha dicho en más de una ocasión que no lo obsesiona alcanzar el récord del fallecido Chava Reyes. Cabe señalar que entre los goleadores históricos que tiene Chivas se encuentran Eduardo de la Torre con 90 anotaciones, Benjamín Galindo con 78 y Cresenzo Gutiérrez con 72. La Comisión Disciplinaria sancionó el día de ayer con una multa económica a los Tiburones Rojos de Veracruz tras presentar un sobrecupo de personas en el Estadio Luz Pirata Fuente durante el juego contra Cruz Azul. Los escualos tendrán que pagar 2.000 días de salario mínimo que equivale a 140.200 pesos por este incidente. Cabe destacar que el partido pasado generó gran expectativa entre la afición veracruzana e incluso se propuso colocar pantallas gigantes en el Estadio Beto Ávila para sintonizar el encuentro entre el líder y el sublíder del campeonato. Sin embargo, esta iniciativa fue cancelada de último momento. Asimismo, la Comisión Disciplinaria suspendió con un juego a Pablo Aguilar de la América y Juan Pablo Rodríguez del Atlas por sus respectivas expulsiones. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.